Bienvenidos a Tiempo de Mundial, este espacio en el que nos estaremos encontrando a menudo para recorrer lo más destacado de la Copa del Mundo Brasil 2014. En esta ocasión nos vamos a empezar a meter en el desarrollo del grupo F que tiene como cabeza a la Argentina y que va a presentar rivales que en teoría no debieran representar un gran escollo para el seleccionado que conduce Alejandro Zabella. El primer paso de la Argentina será en Río de Janeiro frente a Bosnia, la única selección que hace su debut en esta Copa del Mundo y que tiene como gran figura a Edin Seco, delantero que comparte plantel en el Manchester City con el Kun Agüero y con Pablo Zabaleta. Y también cuenta con un mediocampo de buen manejo encabezado fundamentalmente por Pjanic, volante de la Roma. El segundo rival para la Argentina será Irán, que va a jugar su cuarta Copa del Mundo en las tres experiencias anteriores. No logró sortear la primera fase, pero esta vez viene de una muy buena eliminatoria. Apenas perdió dos partidos de los 16 que disputó y tiene un técnico con mucha experiencia. Hablamos del portugués Carlos Queiroz. Su gran figura, como para marcar un poco el nivel de la plantilla, es Shabatne Kounam, que juega en el Al Kuwait y que es un hombre que ya actuó para Irán en el Mundial de Alemania 2006. Y el último paso para la Argentina tendrá como escollo a Nigeria, un viejo conocido del seleccionado nacional que ya tuvimos que enfrentar, por ejemplo, en el Mundial de Corea y Japón 2002 y también lo tuvimos como primer rival en el último Mundial allí en Sudáfrica. Una de sus grandes figuras es el arquero Eñeama, responsable en muy buena medida de que Leo Messi no haya podido convertir en esa fase de grupos. Y también se destaca Miquel, volante de muy buen despliegue y de mucha marca que actúa en el Chelsea de Mourinho. Esos eran los primeros tres rivales de Argentina. No debieran representar una gran dificultad para el conjunto de Sabela, pero sabemos que muchas veces la lógica no va de la mano del fútbol. Esperemos que esta vez sí se cumplan los pronósticos y que Argentina sortee esta primera fase sin ningún sobresalto. Y recuerden que toda la información del Mundial al detalle y al instante la pueden encontrar en mundial.teland.com.ar Nosotros nos volvemos a encontrar muy prontito aquí en Tiempo de Mundial.